Obesida, 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 obesida Yo le diría al entrar por aquí arriba ¿Qué es una secuencia? ¿Una secuencia? ¿Pero a qué se refiere? No lo sé ¿Cómo miro una secuencia? Ah, voy de elfo, es verdad Te quedas un rato sin cartas que me voy a cenar Dice Magic O sea, que vas a poder jugar tranquilo Oye, me duele muchísimo el culo No me está gustando esta silla Es como muy dura No te oigo, no te oigo ¡Que me duele el culo! Ah, vale ¿Qué? ¿Quién me ha matado? Me ha matado el sub Pues intenta jugar revolver Yo iba de hecho a pegarle justo, pero... Bueno, se ha quedado sin balas No tiene C4, es al momento Pero va a encortar la nota Vale, vale La carta de escopeta no vale, ¿no? Porque te han roto el efecto Hay que ir a... La cabeyra jugando arriba Lógica de 10 Mira mi alfo Mi montaje en el 5 Eh, está a la izquierda Dios Juan Bueno, el lag no lo ha visto Está en baño, tío Está en baño No me puedo ver El de baño no había asomado Pues nada Puede plantar Vale Esto es sobradamente ganable Es que tiene un delay Dios Juan La que la hay... Nah, es que tiene mucho delay El pobre Levántate Levántate Bueno Será posible que me sintara más cómodo Con el mando de play Siempre Es que el replay Es para manos muy pequeñas Porque... No, pero es por... Con falta de costumbre ¿Verdad? Uy, madre Que se me está yendo La línea para abajo No, no... No... Obagger ... pero bueno, ese hombre está loco Madre mía, el delay Más pobre con mazo ping Carla, tú calla y trabaja, no te queremos escuchar les gustar que después te casigan por no traer el trabajo Pues sí Voy a poner en YouTube donde estamos para que vengan porque hay gente diciendo hola pero claro Estamos en... Twitch En Twitch Me cruje la mandíbula, carlas ha muerto Oye, no me mates O sea, si yo estoy todo para atrás que no estoy haciendo nada Pero si estoy así... Es que estoy estudiando Oye Oye Mira, ese lex Madre mía Oye No Probablemente te de Oye Oye Que fuerte Un hijo Oye 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 Lo va a romper Puesto Oye 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 No Oye 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 Ya caminé un poco la zona, no la carta, spawn kill the run out. No la carta, spawn kill the run out. Esto también está bien. Deja me la noto, me ha gustado. Vámonos, vámonos. Voy a apuntármela. Que hay 80 personas en directo. Si todas estamos en Twitch, va a sortear un cofre. Te puedo tocar a ti. Eso ya es regocijarse, matar con c4 al de atrás y al otro a tiros. Oh, Magic se va. Han bajado 42 espectadores. No estoy entendiendo nada. Soy tan mala realmente. Pero tan 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 malo hecho. Para que os vayáis. Sale 15 segundos tarde, ya lo tengo calculado. Pues 15 segundos tarde. Tenéis 15 segundos para veniros. Venga. Vamos. Oye, cada vez hay más en YouTube y menos en Twitch. Por el revés. Por el revés, por el de YouTube, déjales el link. Pero copias de arriba y lo pelas. Vamos. Tenéis que venir a ese enlace. ¿Estás estudiando ventas? Es que esa madre de vender ha sido brutal. No. ¿Qué va? Pues que, joder. Si nos sumamos todos, somos 90. Y con 75. Me he ganado un cofre. Es que no sé, ¿a qué espera ahí? Me estoy poniendo nerviosa, eh. ¿Qué es eso? El cofre es gratis. Me estoy poniendo nerviosa. Un cofre. Un cofre que a lo mejor os toca dentro de ese cofre el que te toquen tres cofres más. O incluso que te regalen créditos. Incluso que te regalen créditos. O ser model. O sea. Pon cara de sorpresa. Si se pasan a Twitch, Miguel nos enseña sus abdominales. Encima, encima, Miguel nos enseña sus abdominales. Y hay una carta que puedes hacerle hacer diez abdominales. Para que Miguel tenga unos abdominales todavía más mamadísimos. Y que os sorprendáis más cuando os enseñéis los abdominales. Porque os vengan. ¡Hemos ganado el arranque! ¡Celebrémonos yendo todos a Twitch! Con 17 kills. 17 mapas. Vengate, joder. 51 espectadores más ahora en YouTube. Que vengáis a Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!